Y allí un tráiler repleto de jabas de alimento para animales provocó este accidente. Observe cómo el conductor primero intenta frenar, pero es totalmente en vano. Al parecer, se le habría averiado los frenos debido a la velocidad en que iba. Los productos del vehículo caen y quedan totalmente esparcidos por toda la pista. Los otros conductores tuvieron que cruzar al otro carril para evitar ser impactados. Los heridos fueron trasladados por personal de Serenazgo al hospital de la zona, mientras el chofer del tráiler huyó del lugar. Sin embargo, minutos después, la policía pudo encontrarlo en un grifo cercano. El hombre fue llevado a la comisaría, donde se realizan en estos momentos las diligencias del caso.